He visto la necesidad de provocar esta reunión con todos ustedes, con la ciudadanía y con las comunidades. Hay efecto de tratar de resolver o encaminar de alguna manera con la intervención de todos ustedes, encaminar de alguna manera el problema que se va a asociar en días posteriores con respecto al registro civil. Y yo he tenido información de manera reservada, increíble, de que la semana anterior estaba por llevarse los archivos del registro civil de Girón y que todo trámite teníamos que realizar, sea en el cantón Cuenca, en el registro civil del cantón Cuenca o en el cantón Santa Isabel. No podemos permitir que las autoridades provinciales o nacionales pretendan cerrar las oficinas y ahí sí que en realidad Girón se estaría quedándose aislado prácticamente del resto de los cantores de la SUAE. La primera es la defensa de los servicios públicos para Girón. Primero está el pueblo de Girón, sus servicios, sus derechos, luego estará el partido, lo que sea. No puede ser que a la altura de estos años en los que estamos se puedan retirar los servicios públicos cuando más bien se deben hacer de mejor manera. Nos hemos acercado con esta misma preocupación a la agencia de tránsito. También nos hemos acercado al hospital para conocer a ciencias ciertas sobre los servicios que va a seguir brindando que vamos a hacer lo posible para que este centro sirva mejor, pero no que sirva peor. Y finalmente, en el tema del registro civil, hemos tenido ya algunas reuniones que hablamos con el gobernador y con el señor Jorge Rojas, que es el director del registro civil. También hablamos con la asambleísta de Girón. Hoy en el mes de marzo, el registro civil sigue sirviendo a Girón. Hemos pedido que en este mes de marzo, es clave para como autoridades electas o en funciones, podamos darse las gestiones posibles, esperarnos después de las fiestas del 27 de febrero, carnaval, todo eso, armar una certa comisión y hablar con quienes son los responsables de toda esta situación de distritalización, reordenamiento de los servicios públicos, hablar con ellos. Y si les es posible, hay que hablar con el presidente, si estas autoridades que están debajo del presidente no nos comprenden, repeteremos hasta las últimas circunstancias este derecho por demás adquirido de un pueblo centenariamente histórico, cívico. Hay algo que realmente a mí me preocupa y es la politiquería en Girón. ¿Cómo se hizo creer que nosotros, como alcaldía, nunca hicimos nada para detener este problema que se dio en Girón? Aquí están los oficios, compañeros, amigos. Lo que nosotros entregamos los terrenos cuando nos solicitaron, primeramente, el Ministerio de Salud para disque construir el hospital de cuatro millones de dólares aquí en Girón. Dos años y nunca hicieron absolutamente nada. Entonces, primeramente, quedamos burlados con la oferta de los cuatro millones de dólares, con la declaración de los terrenos de dos hectáreas aquí en el Cantón Girón, lo cual, por último, ya que no hubo ninguna respuesta positiva, inclusive tuvimos que devolver esos terrenos. Luego viene después el otro engaño, en el 2011, en donde nos dicen necesitamos un terreno de 300 a 400 metros para construir el nuevo registro civil. Y nosotros le entregamos, no de 300, le entregamos de 600 metros. Pasó seis meses, pasó un año. Me reúno con el señor director y me dice, señor alcalde, no tenemos fondos. Pero el próximo año sí va en registro civil, disculpen. Llega el próximo año y ya nos salen en el cuento de que no. Ahora los registros civiles se van todos a Santa Isabel. Abramos los ojos. A Girón ha sido un pueblo que se ha burlado. ¿Para qué nos hicieron esas falsas ofertas? Primero del hospital, después del registro civil, pidiendo los terrenos y por último para decir que se llevan. ¿Quién sabía de esto? Ellos son pues de la línea del país. Ellos sabían bien esto. ¿Por qué no ha letrado la nueva? Luego viene que necesitan un terreno para el banco. Cuando me reúno después con el señor gerente, no señor alcalde, esa plata ya no va para el banco, esa plata ya se gastó. Nosotros reunimos hace unas dos o tres semanas, me parece. Estaba en la reunión del copinato, el doctor Lucero, y decía, señor alcalde, nos piden un terreno para construir una escuelita nueva. Le dije, no, no, no. Aquí nosotros ya no queremos. Estas son todas las falsas promesas que nos han hecho. Y se ha burlado de Girón. Cuntan con lo que nos prometieron. Y creo que Girón se merece respeto y las instituciones deben quedarse aquí. Tenemos inclusive hasta un asambleísta, una hija de Girón, que puede apoyarnos. Hablamos con el señor vicealcalde y decía que pidieron el apoyo allá. Quisieron movilizarse en una comisión de aquí y dijo que no era necesario que ella iba a trabajar allá. ¿Qué ha hecho hasta el momento? Compañeros, si hay que levantar a la gente en estos dos pocos meses que faltan, yo creo que sí lo podemos hacer. Y decir que Girón se merece respeto y que las instituciones deben quedarse aquí. Así como respetaron el arreteo, también deben respetar el registro civil y las otras instituciones que quieren llevarse, porque también las escuelitas de los campos ya se quieren cerrar. Entonces yo creo que esto, compañeros, debe quedar claro. Y si todavía hay que dar estos terrenos, pues vamos a dar esos terrenos y que se construya lo que un día prometieron. Y no simplemente vengan a burlarse de nuestro cantón Girón. Si es que tenemos que irnos a una comisión, a la ciudad de Cuenca, a la ciudad de Quito, lo iremos. Si tenemos que pedir que aquí esté presente el señor director provincial del registro civil, pues también lo haremos la gestión. Pero tenemos que de aquí buscar las soluciones. Porque no nos preocupamos a su debido tiempo, todos dejamos al último. Y cuando se deja al último, comenzamos ya llantos sobre el difunto. Hoy busquemos la forma de organizar quién son los que van a ir. Una comisión, pero una comisión en vivo. Ya no han escrito llevando un papel, porque usted sabe que los ministerios cogen un papel, le dejan, le banquean al lado y se acabó el problema. Realmente es preocupante que nuestras instituciones, dentro de esta distritalización, estén pasando a ser parte del distrito de CENSAB. Hoy en la mañana también he tratado de comunicarme con la ingeniera Gabriela Iepes, quien es la que hizo la validación de este hospital, para ver cuál es el informe técnico que ella presentó. Y de esa manera poder nosotros continuar con las gestiones para que nuestro hospital se quede como está y sea potencializado en lo posible. Yo creo que en esta comisión también tenemos que hacer una visita en Cuerca al doctor Oscar Charlo, que es el encargado de esta distritalización, para que nos explique. Yo también soy de la idea de formar esa comisión. Y esa comisión, pero que sea permanente, que esté ahí, a pie, de este asunto, para no dejar pasar, en cualquier circunstancia que pase, o cualquier inquietud que tenga, pues comunicar y hacer las gestiones necesarias. Tenemos que luchar y pelear hasta el último instante. Dios da la ley para defender la vida del ser humano. Y me parece que esa es la razón fundamental. Porque queremos defender la vida, la economía. Y una razón fundamental es defender la economía de nuestro pueblo. Si hablamos de un país que quiere desarrollar, pero hay cinturón de pobreza, donde al ser humano, al más pobre, se le va a tocar la cuestión mucho más difícil, tener que trasladar su comunidad, luego ir a Santa Isabel, regresar, gasta tiempo, gasta recursos, y entonces eso sí empobrece la realidad de nuestro pueblo. Otra razón fundamental que me parece, es importante tener presente, si estamos hablando de la descentralización, la desconcentración, ¿cómo puede ser que se vaya a concentrar en un solo lugar y dejando al descubierto, simplemente, a los sectores más ordenados? Y aquí sí, la invitación es a unirnos todos. Que gane Giron, que gane su género.